su contra porque estaba rehaciéndose en el segundo set pero al final no ha podido enderezar el rumbo una lástima, no ha sido la Masaroa que esperábamos ni ella misma tampoco ni la propia capitana pero ella se ha dado a pulso el hecho de jugar este partido aunque no le han salido las cuentas es la número 2 actual, ahora a esperar que a continuación haga su papel en un partido complicado eso sí, la número 1 española Sara Sorribes ante Leila Fernández en el segundo choque de la jornada aquí en la Caltuja de Sevilla un partido que desde el principio se encarriló muy bien para Stakusic cuando consiguió el primer break digamos que ahí Masaroa descarriló y a partir de entonces los nervios de la situación, de la ilusión al desencanto y Rebeca que acaba un partido, Masaroa que esperábamos ni ella misma tampoco ni la propia capitana pero ella se ha dado a pulso el hecho de jugar este partido aunque no le han salido las cuentas es la número 2 actual, ahora a esperar que a continuación haga su papel en un partido complicado eso sí, la número 1 española Sara Sorribes ante Leila Fernández en el segundo choque de la jornada aquí en la Caltuja de Sevilla ¡Gracias!